Bienvenido a la asignatura de dirección en marketing de destinos de ocio y turismo. Una correcta planificación comercial debe estar basada en un conocimiento profundo y exacto de la situación actual, así como de su probable evolución futura. En este sentido, la fase de análisis supone también una prognosis sobre la probable evolución futura de aquellos aspectos que consideramos importantes por el impacto que puedan tener sobre nuestro destino producto. Debe llevarse a cabo tanto un análisis externo como un análisis interno de la propia empresa o destino. Análisis externo. El análisis externo se centra sobre aquellos factores del entorno de la empresa que puedan constituir amenazas para su futuro o, al contrario, representar oportunidades de mercado. El análisis externo está integrado por el análisis de mercado y los consumidores, el análisis de la competencia y del sector y el análisis del macroentorno. El análisis externo proporciona información sobre los aspectos de la empresa que tienen importancia desde el punto de vista estratégico. Este análisis interno nos permitirá identificar los puntos fuertes y de oiles de la empresa que constituirán, respectivamente, fuentes de ventaja competitiva o fallos que han de ser corregidos o reforzados. Entre los puntos a revisar están cartera de productos, análisis de resultados, estructura organizativa, situación de los costes de producción y distribución, disponibilidad de recursos financieros, capacidad de investigación e innovación e imagen de nuestros productos o marcas. La información derivada de los análisis anteriores puede resumirse en lo que se denomina análisis DAFO, que no es más que la sistematización de los puntos fuertes y débiles de la organización, así como de las oportunidades y amenazas más relevantes con las que se enfrenta. El análisis DAFO permitirá determinar cuál es la situación competitiva de la empresa, sus principales problemáticas y sus factores de ventaja y desventaja competitiva respecto a sus principales competidores. Aquí podéis observar el análisis DAFO realizado para la comunidad de Aragón. Una vez efectuado el análisis y diagnóstico de la situación, estamos en posición de determinar o fijar los objetivos que queremos alcanzar en el futuro. Los objetivos pueden ser muy diversos y no serán exactamente los mismos si se trata del plan de marketing de una empresa privada o de un destino turístico. Así, la empresa privada puede tratar de incrementar porcentajes de ocupación, su cuota en un determinado mercado, mejorar la rentabilidad, innovar, expandirse internacionalmente, etc. En el caso de un destino, los objetivos pueden ser la generación de más puestos de trabajo ligados al sector turístico, el desarrollo turístico sostenible, la desestacionalización, la mejora o el cambio de imagen, la limitación del crecimiento de determinadas ofertas consideradas poco atractivas en términos de rentabilidad social o por los negativos impactos sobre la comunidad residente o el medio ambiente, etc. Si nos fijamos en el análisis del plan de promoción turística de la comunidad valenciana, el cual podéis encontrar en la PAC 1 su versión resumida, el objetivo general es posicionar la comunidad valenciana como un destino de tendencia, cuyo principal punto fuerte es el producto de sol y playa diferencial y rodeado de valor añadido, en el que se suceden grandes eventos, en constante evolución, diversificado y sostenible, donde confluye en un equilibrio la vanguardia y la tradición. Algunos de sus objetivos estratégicos son Mensaje único con vocación de continuidad Estrategia hacia el consumidor final Aumentar esfuerzos en pre-strips, marketing online, event marketing, publicidad y marketing directo Mayor segmentación de mercados a través de la especialización de la promoción Asociación sistemática de los grandes eventos a la comunidad valenciana Diversificación de mercados En la imagen vemos los objetivos del plan estratégico de un municipio turístico en concreto, Alcudia, situado al norte de Mallorca, un municipio con unos recursos turísticos privilegiados y que ha experimentado un extraordinario crecimiento turístico durante las dos últimas décadas, acompañado de un crecimiento demográfico paralelo, fruto de unos flujos inmigratorios muy intensos. La preocupación por la sostenibilidad del modelo de crecimiento a largo plazo Condujo a la realización de un plan estratégico, denominado Alcudia 2020 Sean cuáles sean los objetivos, es importante que estén cuantificados ya que así resultarán más fáciles el control y la corrección de desviaciones. Así, por ejemplo, no es realista en un destino maduro con relativamente elevados niveles de saturación en temporada alta tratar de incrementar sensiblemente el número de turistas y, al mismo tiempo, querer incrementar la calidad del turismo. Debemos optar por un objetivo o el otro. Los dos al mismo tiempo son francamente difíciles de conseguir. Para conseguir los objetivos propuestos, la empresa o destino ha de formular estrategias específicas. Si el objetivo es el destino al que queremos llegar, la estrategia es la ruta o senda que nos conducirá a él. Las estrategias para conseguir los objetivos fijados pueden ser muy diversas. Un mismo objetivo puede conseguirse a través de estrategias distintas. La misma estrategia no proporciona siempre los mismos resultados. Depende de las circunstancias del entorno. A continuación, se exponen diversos modelos que constituyen ejemplos de posibles estrategias que pueden seguir tanto empresas como destinos turísticos. Porter clasifica las estrategias en función de la ventaja competitiva perseguida, costes o diferenciación, y de la amplitud de mercado al cual se dirige la empresa, todo el mercado o tan solo algunos segmentos. De esta forma, determina tres clases de estrategias genéricas. Estrategia de líder de costes. En este caso, la empresa o destino intenta conseguir los costes más bajos mediante la producción en gran escala de una oferta relativamente indiferenciada. Esto le permite beneficiarse de considerables economías de escala. Un claro ejemplo de este tipo de estrategia competitiva en turismo viene representado por las compañías low cost o de bajos costes como Ryanair. Estrategia de diferenciación. El destino trata de centrar sus esfuerzos en el desarrollo de determinados aspectos o atributos de su oferta, que son valorados por el mercado y que contribuyen a que ésta sea percibida por los consumidores como relativamente única, no exactamente comparable a lo que puedan ofrecer otros competidores. Ejemplos de estrategias de diferenciación pueden ser la declaración de Menorca como reserva de la biosfera. Estrategia de especialización. En este caso, el destino se centra en un o unos segmentos de mercado concretos en los cuales tiene o puede tener algún tipo de ventaja competitiva. Un ejemplo de especialización de un destino turístico sería Santa Susana, especializada en turismo familiar y deportivo, ya que tiene los recursos necesarios para poder ofrecer lo que busca esta clase de segmentos. La matriz de Hansoff, también denominada matriz de producto-mercado, es uno de los clásicos en el análisis estratégico, ya que fue introducida en 1957 en un artículo de la Harvard Business Review. Como podemos observar en el siguiente cuadro, la matriz se divide en dos ejes, productos y mercados, con dos valores para cada uno. En primer lugar, el destino turístico puede intentar incrementar el volumen de negocio tratando de obtener una cuota de mercado mayor para sus productos en sus mercados actuales, estrategia de penetración de mercado. Por ejemplo, tratar de incrementar la cuota de mercado de España en Alemania en lo que se refiere a viajes vacacionales de sol y playa. Cuestión, por otra parte, bastante difícil en circunstancias normales, puesto que España acapara más del 20% del mercado. Ofrecer más de lo mismo puede constituir una estrategia válida para destinos incipientes que no han alcanzado elevados niveles de desarrollo turístico y no han llegado a captar todo su potencial de mercado. No parece, sin embargo, demasiado adecuada como única estrategia para destinos con niveles de desarrollo muy elevados, como es el caso de la mayoría de destinos españoles de costa. En segundo lugar, la empresa o el destino turístico pueden considerar la posibilidad de tratar de identificar y desarrollar nuevos mercados potenciales para sus productos actuales. Estos suponen intentar entrar en mercados geográficos nuevos o utilizar canales de distribución complementarios a los actuales que permitan la captación de nuevos segmentos de mercado, estrategia de desarrollo de mercados. Así, determinados países del este de Europa han representado, a partir del cambio político iniciado con la caída del Muro de Berlín, una oportunidad de expansión del negocio turístico vacacional para muchos destinos españoles. Últimamente, la China empieza a estar en el punto de mira de los responsables de promoción turística. China no existía como mercado hace tan solo unos cuantos años. Sin embargo, el rápido crecimiento económico experimentado en la última década hace que sus posibilidades como mercado turístico emisor en el futuro sean enormes. Y prueba de ello es la reciente apertura de una oficina española de turismo en dicho país por parte de Tour España. En tercer lugar, el destino turístico debe considerar si puede desarrollar nuevos productos turísticos que sean atractivos en sus mercados actuales, estrategia de desarrollo de productos. Últimamente, muchos destinos españoles están inmersos en acciones de desarrollo de productos, con la finalidad de diversificar su oferta turística, excesivamente centrada en el sol y la playa, como medio para seguir siendo competitivos en el futuro. Finalmente, el destino turístico ha de revisar si existen oportunidades para desarrollar nuevos productos para nuevos mercados. Estrategia de diversificación Las distintas estrategias de crecimiento intensivo no son autoexcluyentes. Un destino puede plantearse utilizar todas simultáneamente. Las distintas estrategias de crecimiento intensivo. Las participaciones de crecimiento intensivo no son conna**os no son mentes. Gracias por ver el video.